Hello, dear parents. Me alegra poder saludarlos nuevamente. En este segundo periodo hemos estado trabajando vocabulario correspondiente a las figuras geométricas, tales como circle, square, triangle, rectangle, heart, star, oval, and diamond. También realizamos actividades de identificación visual en las cuales los niños tuvieron que clasificar imágenes según su figura. También realizamos la lectura de una historia llamada The Busy Cut, en la cual, además de las figuras geométricas, identificaron a algunos miembros de la familia. Agradezco todo su apoyo y espero que sigan ayudando a sus hijos a practicar en casa. Muchas gracias.